El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a los países que integran el panel de alto nivel para construir una economía oceánica sostenible, a estudiar y dar solución a la llegada típica de sargazo a los litorales del Atlántico Poniente. Un total de 130 países firmaron un documento presentado por el presidente estadounidense Donald Trump en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, que llama a reforzar la cooperación internacional para reducir el problema de las drogas en el mundo. En la primera quincena de septiembre de este año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.22%, con lo que alcanzó una tasa anual de inflación de 4.88%, informó el Inegi. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, informó que se elevó a 6 el número de fallecidos en el municipio de Peribán, tras la tromba que desbordó el río Cutio en la cabecera municipal. El centrocampista croata de Real Madrid, Luka Modric, fue galardonado con el premio de Best FIFA al mejor jugador de la temporada 2017-2018. El mediocampista de 33 años de edad superó en las votaciones al delantero lusitano Cristiano Ronaldo y al atacante egipcio de Liverpool, Mohamed Salah. Sorpresivamente, el argentino Lionel Messi no apareció entre los finalistas. Haciendo un homenaje a la figura de Neil Armstrong, el actor Ryan Gosley presentó en la 66ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, First Man, película dirigida por el ganador del Oscar Demian Chazelle. Un total de 18 imágenes de gran formato, en las que se evidencia la aniquilación de la naturaleza, resultado de la acción del ser humano, integran la exposición Extintio, Acción y Efecto, de la fotógrafa Guillermina Navarro, que se presenta en la Galería de las Rejas del Parque Lincoln. Notimex. Comunicación global.